Josefina Yolanda Pellicer López de Yergo nació en la Ciudad de México en 1934. Debutó en la Liga de las Muchachas. Fue cuestelar junto a Marlon Brando en One-Up Jacks, para después filmar Macario con Ignacio López Tarso. Participó en las series estadounidenses El Fugitivo con David Janssen y En la Hora de Alfred Hitchcock. Pina era una mujer acostumbrada a estar sola. En 1964 le envió una carta a un amigo, que decía lo siguiente. Ya no tengo fuerzas. Tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total, creo en los seres humanos, creo sobre todo en los que me quieren y siento defraudarlos, pero no puedo más. En la carta, incluyó un cheque con la cantidad de 2 mil pesos para pagar sus deudas. Pellicer se suicidó en 1964 con barbitúricos a los 30 años de edad.